Excelente tarde, esperando se encuentren muy bien. Nos encontramos analizando el capítulo 2 del cuadernillo de aprendizajes esenciales de la DGT, correspondiente al periodo 2021-2022. Selección de materiales. Empieza hablando de soldabilidad. De manera que siempre va a ser importante conocer las propiedades de los materiales que vayamos a soldar, así como los métodos o técnicas para aplicar dicha soldadura. Para realizar un buen trabajo y no frustrarnos en el intento, es importante conocer los siguientes conceptos. En pocas palabras, la soldabilidad va a ser la facilidad que tiene un material para poder unirse con algún mismo tipo de material u otro tipo de material. Por ello, es importante conocer las propiedades y características para poder determinar de qué manera soldarlos y con qué tipo de materiales podemos realizar dichas uniones. De acuerdo a las propiedades que tiene cada material, para soldarse, en ello tiene que ver el material del electrodo, la velocidad del enfriamiento, los gases de protección, que surgen o que salen al momento de aplicar la soldadura, y la rapidez de la soldadura en sí. Todo eso influye en la cuestión de la soldabilidad, que es la capacidad, en pocas palabras, que tiene un material para poder unirse con otro. A continuación tenemos las siguientes imágenes, donde vemos en sí que se unen dos piezas de un rompecabezas. Acá vemos unos tipos de uniones ya con piezas metálicas, que eso los muestro en los siguientes videos, se los explico con calma, detalladamente. Y aquí en la tercera figura, vemos donde están aplicando soldadura, vemos el cordón, vemos el electrodo, el haz de calor, y donde están uniendo dos placas, en ángulo. Como vemos aquí, en esta cuestión de esquina. Entonces, a la facilidad que presentan dos piezas para unirse, se le va a llamar soldabilidad. Bien, continuamos. Ya conociendo un poco los materiales que uniremos, tenemos los siguientes métodos de soldadura. La soldadura MIG y la soldadura TIG, que son diseñadas especialmente para soldar acero inoxidable y aluminio. Bien, les hablaré brevemente de ambas. En la soldadura MIG es un tipo de soldadura más común y más fácil la técnica para realizar la soldadura en sí. Y se realizan más en los talleres convencionales actualmente. El electrodo en sí es de metal y ese electrodo se consume durante el proceso. El material fundente, o sea, el que se aplica al momento de unir ambas piezas, lo entrega el mismo electrodo, que es una varilla tubular. Y los gases que contienen al realizar este proceso y que se desprenden es el argón mezclado con dióxido de carbono. Este es bueno para soldar metales no ferrosos a excepción del acero. Les muestro por aquí de una vez un cuadro de lo que acabo de hablar. Así, brevemente. Y más adelante también hablamos de lo que es SMAO y GMAO. O sea, soldadura por arco metálico con gas y la otra es por arco eléctrico revestido. Aquí les muestro también una imagen en la parte de abajo de soldadura SMAO. Que es por arco eléctrico revestido. Este electrodo está sostenido por un porta-electrodo que va conectado directamente a la fuente de alimentación. Entonces, al momento en que acercamos a la placa de trabajo, se genera lo que es el arco eléctrico. Y este se va derritiendo y va soltando pequeñas gotas de fundente para poder realizar la unión de la pieza de trabajo. Que este en sí es el proceso por el cual trabajaremos en nuestro taller de máquinas herramientas. Luego tenemos el método de soldadura TIC. Que él va compuesto por un electrodo de tunsteno. Ese electrodo no se consume durante el proceso de soldadura. Y el material de relleno es en sí un alambre, que se va depositando en la soldadura. Está compuesto por gases como el argón y a veces también el helio. Este se aplica también casi a cualquier tipo de metal, desde acero hasta aluminio. Bien, les muestro una diapositiva, una imagen de lo que acabo de hablar en sí. Y una imagen abajo de lo que es la soldadura por arco metálico con gas. Aquí está un ejemplo. Algo que se me había pasado comentarles es la característica que tienen los gases en los procesos. Que tratan solamente de... Son encargados de proteger el medio ambiente de los gases nocivos. Que se desprenden al momento de realizar dicho trabajo. Dentro de la soldadura MIG tenemos la SMAO, que dijimos que es por arco eléctrico, por electrodo revestido. Aquí como lo vemos en la imagen. Y en la MAO tenemos lo que es la soldadura por arco metálico con gas. Y aquí usamos lo que es un alambre para ir depositando la soldadura. A excepción que aquí el electrodo es el que se va desgastando. En este caso no, la tobera y todo esto no. Sino el alambre que se va aplicando aquí. Bien. Pasemos a los diferentes metales que se pueden emplear en un trabajo de soldadura. Hablando en términos de lo que es la soldabilidad de los materiales. Y los podemos dividir de la siguiente manera. Tenemos aceros. Luego aceros inoxidables. Luego los que mencionaré serán con sus aleaciones. Como el aluminio, el níquel, el cobre, titanio. Y como último el hierro hundido. Pero también todos ellos se clasifican de acuerdo a su soldabilidad. A la capacidad que tienen de unirse de manera práctica o sencilla con otro material. Entre más sencillos se unan de manera fácil, tienen una mejor soldabilidad. ¿Sí? Si te cuesta trabajo, la soldabilidad no es tan buena en sí. Ese es el concepto que hay que entender. Aquí, por ejemplo, que hablamos de metales de alta resistencia y baja conductividad eléctrica. Se refiere a que a mayor tiempo de trabajo. A eso se refiere con resistencia alta. ¿Sí? Alta resistencia eléctrica. Y cuando decimos a baja conductividad, a pequeñas intensidades de corriente. ¿Sí? A regular la máquina a una pequeña intensidad de corriente en la perilla. En sí. En pocas palabras, trabajamos con la máquina regulada a una pequeña intensidad de corriente. Con un mayor tiempo de trabajo al soldar. Y en este de metales de baja resistencia y alta conductividad eléctrica. En cuanto a baja resistencia, se refiere a que vamos a realizar un trabajo en menor tiempo. ¿Sí? La máquina va a trabajar con menos tiempo. Y cuando hablamos de la alta conductividad, regulado el voltaje o, bueno, hablando en sí de corriente, la intensidad de corriente eléctrica, a muy alta capacidad en sí. En pocas palabras, poco tiempo de trabajo, poco tiempo de encendido de la máquina, al estar trabajando con estas piezas, ¿sí? Y regulada el botón o el selector a una alta intensidad de corriente. Aquí lo podemos entender mejor analizando el tipo de material. Estamos hablando de aluminio, cobre y aleaciones. Entonces, si yo pongo una intensidad de corriente alta, las piezas no van a aguantar, se van a derretir antes de que yo logre unirlas. A excepción del primer caso, que estamos hablando de acero. Por eso es que con este podemos trabajar más tiempo, pero con una intensidad de corriente más baja. Eso es lo que hay que entender en la clasificación de los metales de acuerdo con su soldabilidad. Por aquí les pongo unos enunciados, conforme a lo que hablé, de manera práctica, lo analizan para que entiendan mejor estos dos puntitos, ¿sí? Bien, lo leemos ahora nuevamente. Alta resistencia, tiempo de trabajo prolongado, baja conductividad eléctrica, regular a una intensidad pequeña de corriente. Y aquí estamos hablando del acero en sí, y ciertas aleaciones. Baja resistencia, tiempo de trabajo corto, alta conductividad eléctrica, intensidad alta de corriente. Regulado de manera alta. Pasamos a la clasificación de los metales de acuerdo con sus propiedades. Empezamos en sí con los metales ferrosos. Estos están compuestos principalmente por hierro y son resistentes. ¿Qué quiere decir? Que no se doblan ni se rompen fácilmente en sí. De ahí brevemente hablo de los aceros, que la base que ellos contienen en sí es hierro. El dicho, dicha aleación en sí, del acero, es muy pesado y es bastante oxidable al medio ambiente. Es también un muy buen conductor eléctrico, así como de calor. Y en los aceros, son buenos para aplicarlos a cualquier proceso de soldadura en sí. Y aquí les hablo brevemente del acero inoxidable. Que el acero inoxidable en sí conlleva diferentes tipos de aleaciones. Aparte también como cromo, con hierro. Y se pueden soldar por el tipo o el método MIG o también conocido como MAC. MIG-MAC, para que lo entiendan. De esos procesos de soldadura, técnicas de soldadura, hablo en la descripción que les daré más adelante para que lo revisen con calma. Dice que la soldadura MAC, o sea, hablando del acero inoxidable, se puede aplicar por medio de ella. También la MAC o MIG, que es la que usamos el electrodo revestido, como el que usaremos en nuestro taller eléctrico. Dice que puede soldarse fácilmente, a pesar de la complejidad de su composición química. Ya sea aplicando la técnica adecuada. De ahí pasamos a lo que es el hierro fundido. Esto ya, por favor, se los dejo para que ustedes lo analicen, lo lean con calma. Y de ahí pasamos a los metales no ferrosos. Se les llama así, no ferrosos, porque dentro de ellos no existe el hierro. Y se clasifican en tres grupos principales, pero ellos van clasificados de acuerdo a su densidad. Están los metales pesados, que aquí los ven con calma, por favor, que su densidad es mayor o igual a 5 kilogramos por cada decímetro cúbico aplicado en sí. Luego tenemos los metales ligeros, que va, hablando de la densidad, desde 2 hasta 5 kilogramos por cada decímetro cúbico. Y luego tenemos los metales ultraligeros, que la densidad va de menos 2 kilogramos por cada decímetro cúbico. Estamos hablando por pequeñas partes, de manera cúbica. Por eso están clasificados así, de acuerdo a su densidad. Bien, la actividad que les queda de tarea, la actividad 2 de esta unidad, 1, con base a la lectura del tema anterior, de la información que les dejo aquí en las diapositivas, que es selección de materiales, en su libreta realizar la clasificación de los diferentes tipos de materiales para soldar, de acuerdo a las propiedades de los materiales. Van a elaborar un cuadro sin óptico, conforme a lo que yo les fui mostrando y la información que tenemos aquí, repito. Bien, luego de ahí, les pongo esta información, en el cual, en el canal, tengo otros 2 videos grabados, donde ya hablo en sí de la clasificación de los tipos de soldadura. La primera parte es de 15 minutos, luego continúa la segunda parte, que son 5 minutos aproximadamente. Aquí están los links, pero se los envío por el grupo de WhatsApp en sí. Igual, el que guste verlo y esté visitando el canal, aquí hablamos un poquito más de este tema. Bien, esas diapositivas no me quedaron a como quería, pero espero se logre entender un poco la información. Lo importante es la información, no la forma en que la expliqué en sí. Y en estos videos, les marco la otra actividad que tienen que realizar, hablando de la clasificación de los tipos de soldadura, para que entiendan mucho mejor todo este tema en sí. Muchas gracias, espero que les sirva dicha información a todos los que vean el video, recordando que es el cuadernillo de aprendizajes esenciales de la materia de corta y suelda piezas mecánicas de la DEGETI. Muchas gracias, excelente tarde a todos. Gracias. Gracias. Gracias.